¿Qué es la información bidireccional? Cuando hablamos de apertura gubernamental, gobierno abierto, creo que lo primero es que tendríamos que pensar que la información tiene que ser bidireccional, de ida y de vuelta. En términos de fortalecer el ejercicio del derecho a la salud, de las mujeres, por parte del gobierno, implicaría exponer muy claramente a las derechohabientes, a las ciudadanas, a las mujeres de la ciudad, a qué servicios tienen derecho, dónde se proveen los procedimientos, lo que pueden esperar cuando van a una clínica a atenderse y lo que pueden exigir. Ahora bien, decía yo que también la apertura gubernamental implica que hay de regreso la apertura de escuchar por parte de quién usa ese servicio, la calidad de este servicio y que el gobierno sea capaz de producir información sobre la calidad de los servicios desde el punto de vista del usuario. ¿Qué es lo que hace este servicio de usuario? Que ¡Suscríbete!